Hola amigos, ya estamos aquí, vamos a comenzar con el tutorial. Hoy quiero mostraros algunos trucos para pasar de dibujar ojos así, a dibujarlos así. Como veis hay una cierta diferencia, aunque estos dos ojos los ha hecho la misma mano, esta. Bien, vamos a comenzar. Esto no pretende ser un tutorial en profundidad, solo son algunos consejos. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que debemos de ver en un ojo es la inclinación. Como veis este ojo no está inclinado, es decir, tiene una línea horizontal, sin embargo este hace una línea inclinada. Y por eso, ya en principio por eso nos parecería más natural. ¿Por qué? Os lo voy a dibujar para que lo veáis. Vamos a imaginarnos, con una imaginación muy grande, que la cabeza humana fuese el equivalente a este cilindro. ¿De acuerdo? Y que más o menos a la altura de la mitad, dibujamos una línea divisoria. Y en esta línea estarían los ojos de la persona. Más o menos a la mitad. Como podéis ver, desde nuestro punto de vista, los ojos están enmarcados, o están colgados, de una línea inclinada. No están en una línea así. De hecho, cada persona tiene una inclinación en sus ojos, y aunque la viramos completamente de frente, perpendicular a nuestros ojos, tampoco veríamos esto. Si la persona estuviese mirando hacia arriba, por ejemplo, veríamos el cilindro así, con las curvas así, los ojos así, y la curva del ojo sería así. ¿Veis? Ya así nos da que pensar que es una cara más real que no simplemente un ojo recto. Bien, ese sería el primer truco. Averiguar o ver, observar bien, el rostro que ya estáis viendo, desde vuestro punto de vista, qué inclinación tienen esos ojos. ¿De acuerdo? Bien, ese sería el primer punto. Segundo punto, importante. ¿Qué es un ojo? Pues un ojo es básicamente esto. Sí, una bola. Es una especie de pelota de ping-pong, y como todas las pelotas y todas las bolas, tiene tres dimensiones, es decir, tiene sombra. Es esférica y tiene sombra. Vamos a ver. ¿Por qué os cuento esto? Muy fácil. Vamos a imaginar que aquí le viene la luz desde este punto, ¿vale? Hacemos un poquito de sombra a esta volada aquí, que de momento no es ni un ojo ni es nada, ¿vale? Es simplemente un ejemplo. Por aquí, que está más abajo, pues lo veríamos más oscuro. ¿Veis? Esto sería un ojo. ¿Por qué os dibujo esto? Porque imaginaros que este ojo estuviese dentro, dentro de lo que es una cabeza humana, que fuese realmente la cuenca del ojo, o sea, fuese la esfera del ojo, perdón. A este ojo le vamos a poner el iris. Y como podéis ver, queda aquí. El iris también tiene su propia curvita, es como una lente, como una lupa encima del ojo. Así que se levantaría un poquito más. ¿De acuerdo? Se levanta un poquito con respecto al otro. La luz de aquí, como esto es una lente, como el iris es una lente, la luz se va a ir justo al revés. Es decir, aquí estaría claro y aquí estaría más oscura. Como veis, esto va creciendo. ¿Bien? En el iris, en medio, ¿qué tenemos? La pupila. La pupila es no... Mucho cuidado con las pupilas, que si son muy grandes, el ojo nos parecería irreal. Para hacer el ojo de una chica guapa, digamos que la pupila siempre es un pelín más... se dibuja un pelín más grande de lo que es. Pero un pelín, porque si os pasáis, no nos parecerá agradable, parecerá que está loca o algo. Como veis, otro truco. En la pupila, se deja un punto blanco. En este caso, me vais a perdonar, lo voy a borrar porque lo he hecho mal. Es decir, el punto blanco no debería estar en este lado, ya que la luz viene de aquí. Debe de estar aquí. ¿De acuerdo? Como la luz viene de ahí, pues ahí tiene que estar el punto blanco. Muy bien. Sin problema. No hay mayor problema. Un ojo que no brilla, como cualquiera que ha ido a comprar pescado alguna vez en su vida sabe, un ojo que no brilla es un ojo que está muerto. Por tanto, debemos de simular el brillo del ojo, ¿cómo? Pues marcando el reflejo. ¿Veis? Vale, tenemos la pelota, pero nosotros no tenemos un ojo colgando. Imaginaos, si estos fuesen los nervios del ojo, que van directamente conectados al cerebro, pues sería un poco, sinceramente. Aunque sí, ¿verdad que podríamos ver alguna avenita o por aquí? ¡Oh, qué gore! Bueno, vamos a continuar. ¿El ojo por qué está...? ¿Qué tapa el ojo normalmente? Pues los párpados. Y los párpados son dos pliegues de carne, de piel. Normalmente, el párpado superior, que es este de aquí, suele tapar un poquito lo que es el iris. ¿De acuerdo? Y, como es piel, y está encima del ojo, va siguiendo el contorno de la esfera del ojo. ¿Lo veis? Está pegado ahí. Y aquí igual. Sigue el contorno hasta llegar aquí. ¿Y aquí qué es lo que sucede? Pues aquí hay una cosa muy importante. En todos los ojos del mundo, ¡Tachachán! Las lágrimas, las glándulas lagrimales. Gracias a esto, nuestros ojos permanecen lubricados y fresquitos y bonitos. Cuando no tenemos lágrimas, tenemos los ojos muy secos, nos escuecen y lo pasamos mal. Muchas personas que no producen bien las lágrimas tienen que utilizar lágrimas artificiales para estar más cómodos, porque si no, se les provocan infecciones y lo pasan mal. Como esta parte ya no se va a ver, voy a borrar un poquito. No mucho, porque aún nos va a servir de guía. ¿Sabéis? No voy a borrar todo, 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 todo. Bien. Es evidente que la piel tiene un grosor, por tanto, voy a marcar ese grosor. Un poquito. Un poquito. Aquí. Otro poco aquí. Otro poco aquí. Esto sería un ojo realmente muy abierto. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que la luz venía de aquí, así que, si este es el grosor de la piel, en esta parte de aquí, al dar la luz, esto estaría en sombra. ¿Correcto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y esta parte de aquí, como de la luz, teóricamente, debería darle la luz. Bien. Le quitamos la sombra. Ahora lo volvemos a poner un poquito, que se me ha ido un poco la mano, y ya está. Bien. Ya tiene un cierto grosor. El ojo está metido dentro del hueso y hay carne y ahí tenemos una piel y tenemos un montón de cosas. Voy a retrocar un poquito esto, que me gustaría verlo un poquito mejor. Vamos a dar un poquito más de sombra aquí, que es la sombra que se refleja del párpado. ¿Veis? Y aquí nuestra piel sigue el contorno de la esfera, así que por aquí debajo debería de haber una sombra. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí también. Es decir, siguiendo todo lo que es el contorno del ojo, una sombra. Y como esto se monta hacia arriba, aquí debería de estar más luminoso. Muy bien. Seguimos. El párpado puede tener muchas formas. Cada persona tiene una. En este caso, esta chica o chico se la vamos a dar hasta aquí, porque es el pliega del subir y cerrar el ojo. Y aquí. Muy bien. Ese sería el párpado del ojo que cierra y abre. Cierra y abre. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tiene un ojo? Pues algo muy importante. Tiene una ceja. ¿La veis? Las cejas, dependiendo de cómo estén configuradas y colocadas, dan una expresión u otra. Es una de las partes de la cara que más expresión confiere a una mirada o una expresión o lo que queráis. Como veis, no estoy borrando prácticamente gran cosa, porque quiero que vayáis viendo los pasos que voy dando. Las cejas, en principio, cuando las pintéis, primero pintáis una sombrita, como he hecho, y luego ya delineáis algunos cabellos, algunos pelos. No todos, solo uno de vez en cuando, para que parezcan más reales. bueno, aquí estaría un hueso que ya veremos algún día en la anatomía de la cara, así que tendríamos una sombra, porque la luz sigue viniendo desde aquí. Así que aquí habría una sombra. muy bien. ¿Veis? Y aquí debajo de la ceja lógicamente tiene que haber sombra porque la luz le hace así. ¿Correcto? esta parte de aquí como está metida adentro debería de ser más oscura. Y ahora por último vamos a ponernos a dibujar las pestañas. Las pestañas no dibujamos todas sino que lo sugeriremos. ¿Cómo? Así, os voy a poner un ejemplo. las pestañas suelen ir así en grupos suelen estar entrelazadas. ¿Veis? No vamos haciendo una destra de otra así sino varias. ¿De acuerdo? Y no todas. En este caso como es así. Un ojo con bastantes pestañas. Bien. Y diréis ¿No está un poco oscuro este ojo? Sí puede estar oscuro o no porque este es un ojo que esta vez lo vamos a hacer así. Y la otra luz aquí. Y la otra luz aquí. Voy a darle un poco más de color a esto. Como veis los detalles siempre se hacen poco a poco. Nunca de golpe nunca queréis hacer algo de un solo golpe. ¿De acuerdo? Y bueno más o menos tendríamos ya nuestro ojo bastante más realista que lo que hemos hecho al principio. ¿Qué os parece? ¿Habéis comprendido bien? ¿No? un ojo primero no es recto segundo un ojo es una esfera y por tanto hay que tratarla como tal que el iris es una lente como si fuese una lupa encima de una esfera con lo cual los brillos se invierten que la pupila es conveniente ponerle un brillo a no ser que esté la oscuridad para que nos demuestre que está vivo ¿bien? Y que luego los pliegues que cubren el ojo tienen que seguir las curvas del ojo que los párpados no son planos tienen un grosor que tenemos una cosa muy importante que se llama lagrimales y sin lagrimales un ojo nunca nos parecerá real que es importantísimo seguir las luces ¿de acuerdo? y que las pestañas casi casi hay que hacerlas pelo a pelo primero una sombra y cuando estemos contentos de la configuración de esa pestaña de esa ceja ya le damos pelos y las pestañas no se dibujan todas sino que se dibujan algunas y se sugieren y nunca una detrás de otra como un muñequito sino en grupos desordenados ¿de acuerdo? ¿bien? aquí vamos a ponerlo un poquito más venga ¿bien? hasta aquí el tutorial de cómo dibujar un ojo espero que os sea útil ¡hasta pronto!